Cristiano Dal se contagió de una ETS tras su separación con Belinda Tal parece ser que el rompimiento entre una de las parejas más queridas dentro del mundo del espectáculo provocó en uno de ellos acciones impulsivas que lo llevaron a meterse con la primera persona que se encontró, puesto que se ha dado a conocer que después de haber terminado el famoso cantante se habría contagiado de una ETS Es así que recientemente una persona cercana a Cristiano Dal ha brindado una entrevista a unos reporteros donde afirmó que el cantante luego de anunciar su separación de Belinda terminó por caer en algunos problemas de alcoholismo los cuales ya venía arrastrando desde hace varios años atrás y se vio envuelto en diversas polémicas, entonces previamente a su relación sentimental con Kazoo el cantante fue visto con numerosas mujeres lo cual ocasionó en su amiguito que se contagiara de una ETS Asimismo según la persona entrevistada ha revelado que a pesar de que ahora Nodal esté con la rapera argentina dicha relación no es tan significativa como la que tuvo en su momento con Belinda pues la conexión que tenía con ella lo marcaron desde el interior siendo esa la misma razón por la que buscó el calor de su amada en los brazos de diferentes mujeres pero esa misma inmadurez emocional lo llevó a enfermarse de sus partes íntimas porque sus excesos lo hacían no usar protección sufriendo así entonces ahora de herpes lo cual terminó por asustarlo demasiado porque no sabía por qué le estaba pasando eso y obviamente ahora ya está bajo tratamiento pero el doctor le ha mencionado que es un virus que puede volver a brotar así que tiene que estar atento para evitar contagiar a alguien más cabe destacar que es la herpes y bueno esta enfermedad inflama la piel a causa de un virus el cual se caracteriza por la formación de pequeñas vesículas o ampollas transparentes las cuales al secarse forman una costra lo cual puede afectar tanto a hombres como mujeres y los primeros síntomas son dolor comezón y pequeñas llagas que forman úlceras y después de la infección inicial esta permanece latente en el cuerpo pudiendo reaparecer durante algunos años aunque dicho brote puede ser controlado con los medicamentos indicados por un especialista así que si sientes algunas de las molestias mencionadas no dudes en asistir con un doctor no olvides suscribirte y regalarnos un like que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita y activar la campanita y activar las